Debe estar aburrida, tengo que decir algo Gracias por traerme a casa, aquí vivo Ah, con que aquí vives, bien, espero verte pronto Ay, no pasó nada, no sé en qué estaba pensando Disculpa Si quieres, puedes pasar un momento ¿Qué hago? ¿Qué le contesto? ¿Pasar? Ryo llegará en cualquier momento, ¿no quieres pasar para saludarlo? Lo olvidé por un momento Adelante, esto es un poco vergonzoso, pero creo que debería decirte que tenemos tu foto en la pared Buenos días querido Hippo Esto no puede ser, parece una comedia romántica Ryo la ve para motivarse y prepararse para la pelea Ay, no me digas Ay, pensé que ya había llegado Bueno, siéntate, iré a preparar café Gracias al cielo que no ha llegado Un momento Un momento Eso significa ¿Qué, estamos solos? ¿Te gusta dulce? Ah, sí, sí, me gusta, es muy dulce Estaba hablando de tu café Sí, dije una tontería, pero la hice reír Es increíblemente tierna cuando se ríe Esta es tu oportunidad, no la desperdicies Eso dijo, pero... Oh, lo siento, ¿pasa algo? No, en realidad no ¿Acaso es por...? ¿Acaso es por qué? ¿Ver a mi hermano te incomoda? ¡Ay, no! ¡Claro que no! Siento que estás ocultando algo No, me siento más relajado que nunca Ryo, al fin llegas Fue broma, lo sabía No le tengo miedo a tu hermano No tienes por qué Después de todo, lo venciste Sí, pero no sé qué pasaría si volviéramos a pelear Sus jabs son impresionantes Cuando competíamos por ser el novato del año No encontré la forma exacta de evadirlos Pero tengo que aceptar que me gustaría ver hasta dónde puedo llegar en mi nivel actual En fin, supongo que me estoy dejando llevar Tú lo has dicho Lo siento, no sabía que estabas aquí Lo siento, lo siento Te propongo algo ¿Por qué no peleamos ahora? ¡No! ¡No me tengo que ir! ¡Adiós! ¿Por qué hiciste eso? ¡Te estaba esperando! A mí no me pareció así ¡Eso estuvo aterrador! Tengo que ir a casa a descansar Voy a tener que tomar un taxi Pero aquí, ¿dónde voy a encontrar uno? ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No hice nada malo! ¡No me aproveché de ella! ¿De qué rayos hablas? Solo quería hablar contigo ¿Ah? Pronto los dos competiremos por el título Pronto los dos competiremos por el título Yo ganaré el mío Tú ganes el tuyo ¿Acaso me está animando? No te confundas No quiero cederle el paso a nadie más Porque yo quiero hacerte pedazos Adiós Fue un placer hablar contigo Es cierto Mi próxima pelea es por el título Tengo que empezar a entrenar en serio ¡Gracias! ¡Gracias!